Me dijo que sí, pero no me dijo cuándo, se me hace que esté, nada más se está burlando. Le quiero advertir que de mí no se abraste de reír, y que en caso que se ofrezca yo también dese morir. La encontraré cuando menos lo piense, y me diré lo que a usted se merece. No vaya a pensar, que mujeres a mí me han de faltar, que a la vuelta de una esquina se las puede encontrar. Si va a presumir cuando vaya pa' la hacienda, ya sabe que yo compro todo lo que venga. No mire mujer, que a la fuerza yo no la he de querer, porque yo no creo en nada que no se padece. Ya lo vi a usted, como me anda buscando, dice que sí, pero no dice cuánto. Le quiero advertir, que de mí no se abraste de reír, y que no más diga cuánto, que también me sé morir. Me dijo que sí, pero no me dijo cuándo.